Es por eso que las cartas del Nuevo Testamento no asumen que todos los que pertenecen a la iglesia son creyentes Recuerdan lo que citamos 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 salieron de nosotros porque no eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros Queridos hermanos esa es una realidad que afecta la vida de la iglesia de este lado del cielo Hay inconversos en la iglesia por más clara que sea la predicación de la palabra por más cuidadosos que sean los pastores al examinar la profesión de fe Ninguna iglesia bajo el cielo puede garantizar 100% que todos los que pasen a ser miembros serán creyentes No todos los pecados que afectan a la iglesia son cometidos por inconversos dentro de la iglesia Así como debemos tomar en cuenta que hay inconversos a veces en la iglesia También debemos tomar en cuenta que los creyentes, los creyentes en Cristo, en Cristo regenerados, santificados Y todo lo que usted quiera están en una lucha, están en una guerra espiritual Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13 Pablo dice por lo demás hermanos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Estamos en un campo de batalla Estamos enfrentando un enemigo muy poderoso La buena noticia es que los recursos que el Señor nos ha dado también son muy poderosos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Y vestíos de toda la armadura de Dios Tanto la fuerza como la armadura provienen del Dios todopoderoso Y tanto una cosa como la otra están a nuestra disposición Para que podamos retener nuestra firmeza hasta el final del combate Pero que a nadie se le ocurra enfrentar a este enemigo en sus propias fuerzas Y mucho menos tomarlo a la ligera Queridos hermanos, amados hermanos Satanás no está jugando a la guerra Es un enemigo cruel Y su foco de ataque es la iglesia El diablo no se ocupa de los bares El diablo no se ocupa de los prostíbulos Esos son suyos Nosotros somos sus enemigos Al diablo no le importan en lo más mínimo las iglesias apóstatas Esas también son de él ¿A quiénes ataca Satanás? A esos mismos hombres y mujeres a quienes Pablo exhorta Vestirse de toda la armadura de Dios Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Es a los miembros de la iglesia de Éfeso A quienes Pablo dirige esta exhortación Porque la iglesia es el blanco de ataque del enemigo Él ya no puede robarnos la salvación Gloria al Señor por eso Esa salvación la compró Cristo con el precio de su sangre Él no la puede robar Pero si puede tratar de dividirnos Si puede tratar de frenar nuestro crecimiento espiritual Desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo De la obediencia Todo lo que sea necesario con tal de minar nuestra utilidad En el reino para que vengamos a ser motivo de escarnio Para el pueblo de Dios y para el Evangelio Mis hermanos todavía no hemos llegado al cielo Estamos en un campo de batalla Luchando contra el diablo Contra el mundo Contra el pecado que todavía mora en nosotros Si nos descuidamos Tarde o temprano Sufriremos el daño Y ocasionaremos que otros sufran también Piensa por un momento En muchos de los problemas Que tú has tenido en la iglesia No pastor yo no he tenido ni un solo problema Wow Que bueno hermano Pero para aquellos pobres mortales Que si lo han tenido Te vas a dar cuenta Que todos o muchos de esos problemas Han sido ocasionados por el pecado de otro Y muchos de esos pecados Los cometen cristianos Cristianos que pecan contra ti Si tu hermano peca contra ti Dice el Señor Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vístanse de toda la armadura de Dios Porque de lo contrario Vamos a salir heridos